La unidad canina está funcionando excelente, tenemos tres caninos que son adiestrados por la Escuela Canina de la Policía Nacional, tenemos seis guías que son parte del Cuerpo de Custodia y Vigilancia de Personas Capacitadas. Estamos con ellos jugando, los estamos manteniendo, les estamos dando la comida, les estamos llenando sus necesidades básicas y ellos trabajan, es en función de eso, de que nosotros les brindemos cariño. Significa que se va a mitigar el consumo de sustancias psicoactivas, significa que no vamos a vulnerar los derechos de las personas privadas de la libertad, ni vamos a vulnerar el derecho de las personas visitantes de ellos. Porque ya es la unidad canina la que determina si esa persona ingresa o no ingresa.